Bienvenidos a todos mis ecoartistas a un video más y en esta ocasión vamos a estar reciclando una lata como estas, la mía es de ensalada de verduras así que yo les estoy dejando los moldes para este tamaño, vamos a forrar muy bien toda nuestra lata en fieltro de este color pueden hacerlo también en foamy pero yo no tenía, vamos a cubrir muy bien la parte de arriba y de abajo con silicón caliente vamos a estar pegando muy bien, el molde se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayan a imprimirlo o simplemente hacerlo al tamaño que ustedes quieran y empezaremos con lo que son las orejitas haciendo este doblez para que nos queden de esta manera y podamos pegar súper bien ahora todos los moldes que ya teníamos los vamos a estar pegando de esta manera para que se empiece a formar la carita de nuestro renito navideño y bueno seguimos con lo que es las orejitas como les digo este doblez es para que nos queden así yo utilicé marcadores permanentes para hacerles su detallito pero ustedes pueden utilizar foamy color blanco o foamy en color negro o simplemente dejarlo así y con una tira de cartón que sea alta un poquito más grande del tamaño de nuestra lata vamos a cubrirla muy bien con tela en color blanco yo tenía esta tela de un pantalón que es como esponjosita y lo cubrí de esta manera vamos a estar también utilizando una tela de estos colores pueden utilizar fieltro en color rojo y vamos a pegar en toda la orilla para que nos quede de esta forma y en esta ocasión vamos a estar pegando de esta manera para que queden por dentro y ya al final colocamos más silicón caliente y pegamos muy bien ya nada más queda colocar silicón caliente en la parte de atrás para que nos quede al tamaño que queremos que no quede ni tan apretado ni tan grande yo coloqué silicón caliente también en toda la orilla de mi tela y así es como me ha quedado solamente falta ponerle un muñito en esta parte y estaría listo nuestro lindo dulcerito me gustó mucho como quedó también colocamos estas patitas esto es opcional solamente son dos circulitos si ustedes quieren colocarlos no los puse en los moldes pero ustedes pueden o no agregarlos colocamos nuestros dulces y así es como nos queda yo espero que te haya gustado mucho que lo realices además es una manualidad súper bonita que puedes regalar a tus niños en esta navidad o en este día de reyes bye bye